No busquen información relacionada al video 1444, ya que es una maldición. Así como lo escuchas, de esto a este video, no le cambies. Si es la primera vez que nos visitas, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video del canal. Para los que no han visto el video, voy a describirles rápidamente lo que pasa en estos 19 segundos que dura. Ahora, estamos viendo a una persona, está un sofá, hay una persona sentada, una persona apuntándose con un rifle de alto calibre. Está hablando, está intercambiando palabras con alguien. No lo pueden ver, amigos, es de una violencia extrema. No, no puede ser. Este video, amigos, debe estar censurado de todos y cualquier lado que lo tenga. Por favor, no dejen que los pequeños accedan a ese tipo de material. Acto seguido, se ve que acciona el disparador. Toda el área superior. Material gráfico, extremadamente gráfico, violento. Vamos a... No sé, quítalo ya, por favor, quítalo. Obviamente, por respeto a esta parte del canal, por respeto a ustedes, únicamente vamos a hablar del contenido que hay en este video. Es un video de aproximadamente 19, 20 segundos, donde nos deja ver que hay un interlocutor. Está la persona sentada en un sofá sin más y de repente esta persona apuntándose a la cabeza. Habla con alguien, no sé si detrás de la cámara, porque esto sucede muy rápido. Posteriormente, activa el disparador. Ese disparador, como ustedes podrán imaginar, destruye todo. Todo, todo, todo. En realidad, eso es lo impactante de este video. ¿Qué tan rápido se puede viralizar información de este tipo? ¿Y por qué? Así que a raíz de esto, se le nombró 1444 a esta maldición. Si bien recordemos que la película de El Aro, tenías 7 días para poder hacer una copia de esta cinta, para que no cayera la maldición sobre ti. Muchas personas están haciendo comentarios y están dejando la hora, el día y la hora en la que están viendo este video para no caer en esta terrible maldición. Por favor, tú que estás viendo este video, te suplico que no lo veas. No lo busques, ya que es un contenido excesivo. Ya sobrepasa los límites de cualquier tipo de accidente, donde a lo mejor es hasta cierto tipo gracioso. Así que chusco, como tú le puedes decir, fue un resbalón, se cayó y tal. No, 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 no. Esto excede más allá del límite de lo imaginado para una persona. Número 2, pues ¿qué está pasando en YouTube? Muchísimos sitios. Vamos a dejarles aquí tal vez un screenshot de todos los sitios que están subiendo este video en tiempo real. Es decir, YouTube seguramente no tiene la capacidad de estar monitoreando muchísimos o tantos sitios que están replicando este video. ¿Y qué nos está comentando? Son personas que van de los 18 a los 27 años. Es decir, un público joven. Así que queremos hacer nuevamente el llamado, la invitación para que no caigas en las redes de este video. Que lo evites si tienes en casa personas más pequeñas. Por favor, pon un filtro ya que a veces suelen mezclar o incluir cierto contenido relacionado. Y es aquí donde vamos a evitar que los pequeños tengan acceso a este material extremadamente gráfico violento que está pasando. Estos 19 segundos son sin lugar a duda el peor video que he visto en YouTube y he visto demasiado. Pero esto sí se sale ya de una realidad, se sale de una cotidianidad para llegar al extremo. ¿Qué estará pensando esta persona? Sus problemas en casa no pueden superar este tipo de cuestiones. Llegar a tal extremo me parece, ya no me parece sano ni lógico. Seguramente tuvo que haber tenido algún tipo de orientación. Así que si conocen a alguien que esté en una situación, ya sea de depresión, ya sea de angustia, por ejemplo, estrés. Por favor, brindale una mano. Nunca está de más hablar con alguien. Dar un abrazo. A ti no te cuesta absolutamente nada. Esto a lo mejor para ti puede ser insignificante. Pero para las personas que tienen este tipo de padecimiento, por favor, ayúdalas. Así que 1444 es el video. Vamos a subir. Si quieres estar al tanto de este video, si quieres que te lo mande de forma personal, por favor, déjame un comentario. Anota la hora y el día en que viste este video para que, por favor, no caiga la maldición de 1444 sobre ti. Vamos a estar, obviamente, me parece que hay una información adicional. Hay videos posteriores, así que los vamos a estar filtrando. Bueno, obviamente, con su debida reserva, pero si tienes el comentario, déjalo aquí y danos follow para seguir hablando de este tema. Mi nombre es Alejandro. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.